La imagen es de Jevjeni Prigoshin, el líder del grupo Wagner que murió la semana pasada en circunstancias que todavía son poco claras, investigando, son muy poco claras, pero esta imagen corresponde a un video que fue revelado por el grupo Wagner durante esta jornada y sería aquella que se graba muy poco antes de que se subiera al avión, que luego finalmente termina con la vida, tres días antes por lo menos, digamos, eso es para ser preciso, es decir, él estaba todavía en África cuando se graba ese video donde él habla, luego de eso viaja a Rusia, recuerden ustedes la historia oficial, o más bien dicho no oficial, indica que había recibido una alerta de que su principal enemigo, el principal enemigo de Prigoshin, estaba haciendo negocios con el Kremlin y entonces él decide viajar para enterarse de todo lo que ocurría, en esas circunstancias es que se sube un avión que es el que finalmente cae en la centro de la ciudad. ¿Qué presunciones hay? He escuchado también que incluso se cruza el gobierno ruso que podría estar detrás de esto, hay varias teorías. Sí, y de hecho la última noticia que se dio respecto de las supuestas teorías llevan al propio Kremlin y al vocero, al portavoz del Kremlin que dice que dentro de las posibilidades existe algún error deliberado, dice, esas son las palabras específicas que dice el vocero del Kremlin, un error deliberado está entre las posibles causas, dice Dmitry Peskov, dentro de las diferentes versiones que puede haber sobre lo sucedido. Es la primera vez que el Kremlin reconoce que podría no ser un accidente tal cual como ha indicado la voz oficial, por eso es que queda todavía muchísimo... Es raro lo de error deliberado, suena como paradoja, es una contradicción en eso. Claro, un... Un error pero que queríamos que fuera un error. Claro, un error voluntario que no se entiende, claro, finalmente. Bueno, vamos a revisar el momento en el que, el momento donde se ve a Prigo Shin justamente en este video inédito que fue revelado durante esta jornada donde dice, está todo bien, me siento amenazado, dice, ojo, ojo con eso. Pero está todo bien, mire. Para aquellos que están discutiendo si estoy vivo o no, como estoy, ahora mismo es el fin de semana de la segunda quincena de agosto de 2023. Estoy en África, entonces, para las personas a las que les gusta hablar sobre cómo eliminarme o sobre mi vida privada, cuánto gano o cualquier otra cosa, todo está bien.